Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram con un formato más de Instagram, es decir, menos largo, ¿vale? Un poquito intentando menos largo. Como la semana pasada me pasé de tiempo y en realidad en esta temporada me dice Beatriz que solo he logrado hacer dos programas por debajo de los 40 minutos, que era el tope como ultramáximo que me daba, voy a intentar compensarlo intentando hacer un programa muy corto. Beatriz me ha dicho que yo soy incapaz de hacer un programa de menos de 20 minutos y yo le he dicho que lo puedo hacer en 15, ¿vale? O sea, porque si me dices 20 minutos yo te digo que yo más, ¿vale? Bueno, vamos a ver quién tiene razón y además, obviamente, intentando hacer un programa que sea de interés y que sea aprovechable para todos los que lo veáis. Vamos a ver si puedo. En mi lugar, deciros que una cosa que la mayoría de vosotros sabéis porque sois entrenadores, que el adiestramiento de calidad, sea trabajo comercial, sea adiestramiento deportivo, sea adiestramiento de utilidad, requiere esfuerzo, ¿vale? O sea, eso yo creo que cualquier educador con un mínimo de experiencia lo tiene más que claro y se lo intenta transmitir a los clientes y a la gente con la que trabaja. Es por esto que en el vídeo promocional hemos tomado la idea de la popular, popular para los que somos un poquito mayores, frase de la película y luego serie Fama, ¿no? Que es una película y una serie de los años 80, que además todo el mundo ha cogido las referencias pese a que no se podía utilizar la música original por los temas de derechos de autor y, bueno, la música que estaba en el anuncio era la que Beatriz, que es mejor informática que melómana, ha considerado más parecida a la música original, ¿no? Y hace apelación a la frase, ¿no? A esa frase en la que Lidia Gran, que es la profesora de baile, esa profesora que es un hueso del siete, ¿sabes? Pues les dice a los alumnos aquello de tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Y aquí, pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Esta frase está muy bien porque en una lectura ligera se podría pensar que el negocio que propone Lidia Gran, por cierto, maravillosamente doblada por Ana María Simón en la versión, en la versión española, lo que se podría llegar a pensar es que el negocio que está proponiendo esta profesora de danza es que si se esfuerzan mucho en la escuela, o sea, pagan con sudor y alcanzan la fama, pues el contrato está cumplido. Pero es que la frase, al menos en castellano, yo no lo he escuchado en inglés, es muy buena porque no dice que allí es donde van a pagar, lo que dice es que allí es donde van a empezar a pagar. Y esto es muy importante y muestra bastante finura, ¿sabes? De estilo. Ovinos de las Jotas nos saluda desde Venezuela. Hola, ovinos de las Jotas. Bien, un problema importante en el adiestramiento comercial y a veces con el adiestramiento de otro tipo, es que nuestros clientes piensan que hacen un trato como el que mencionaba antes, es decir, que están comprando un adiestramiento. Pagan con dinero y esfuerzo y al final se llevan su adiestramiento. Pero es que en realidad eso no es así, como no es así el trato que proponía Lidia Grant. Y podemos facilitar mucho la comprensión, la aceptación a nivel profundo de esa necesidad de pautas de mantenimiento, de esa necesidad de cuidado del adiestramiento, si desde el principio, desde el primer día, desde que vemos al perro, les decimos una cosa que además es cierta y es que nosotros no le podemos vender un adiestramiento, solo podemos alquilárselo por semanas. Si no pagan cada semana, le van a desalojar del adiestramiento. O sea, lo que cobra un entrenador sería como la fianza y garantía de su alquiler del adiestramiento. Bueno, yo voy a cobrarte para dejarte esto en condiciones. Nos saluda Rodrigo Brieva desde Puerto Rico. Pues hola, Rodrigo Brieva desde Puerto Rico. Bien, entonces lo que yo estoy cobrando al cliente por adiestrar a su perro, en realidad no es por adiestrar a su perro. Es por decirle que haya un adiestramiento que va a poder después pagarle al perro. Porque tiene que pagar un alquiler semanal para seguir disfrutando del adiestramiento. Y no se lo tiene que pagar a ti, se lo tiene que pagar al perro. Con trabajo, con sudor, como diría Lidia Grant. ¿Sabes? Que hablaba de empezar a pagar. Porque lo que pagarían en la escuela era la fianza, el inicio de los pagos. Aquí vais a empezar a pagar. Pues esto es lo mismo. Hablar de pautas de mantenimiento del adiestramiento es algo pues como muy obvio para cualquier entrenador, muy natural, pero no lo es tanto para los clientes. Y aunque se entiende a un nivel cognitivo, no se asume a un nivel profundo. No es fácil explicarlo, transmitirlo de forma que el cliente asuma de verdad que toda su vida va a tener que seguir haciendo cosas con su perro. Y ese es parte de nuestro problema en el trabajo comercial. Si explicamos esto hablando de compra y alquiler, es muy sencillo transmitirlo. Porque además el símil del alquiler funciona muy bien si lo vas estirando un poco en las conversaciones con el cliente para seguir hablando del adiestramiento. Le dices, oye, mira, al principio del adiestramiento, pues como cuando acabas de alquilar una casa, si te retrasas en un pago te van a echar enseguida porque no vas a parecer fiable. Si llevas años pagando fiablemente, pues no va a pasar nada porque un mes te retrases porque ya eres un pagador fiable. Entonces realmente el cliente tiene que pagar su alquiler todas las semanas para convertirse en ese alquilador fiable. Entonces el perro le va a dar más margen y podrá seguir usando el adiestramiento aunque no lo haya pagado una semana. Pero eso requiere un histórico de pagos realizados. También explicarles que es más fácil pagar cada día un poquito que tener que pagar todo el alquiler de la semana en una o en dos veces. Dices, oye, le has pagado algo por el adiestramiento hoy a tu perro. Si no se lo has pagado, piensa que tendrás que pagarle más después. Mejor asegúrate de pagar algo cada día. Cada vez que puedas hacerlo, págale algo del alquiler que como se te acumule demasiada deuda, te quitan el adiestramiento. El perro te quita el adiestramiento y se acumula demasiada deuda. Realmente, ¿sabes? ¿Le has pagado el alquiler a tu perro el alquiler del adiestramiento esta semana? Es una pregunta que cambia mucho, mucho, o sea, sustancialmente con respecto a decirle ¿Has seguido las pautas de trabajo que te indiqué? ¿Has aplicado estas cosas? La gente no siente la misma resistencia, no siente la misma sensación de esto es menos que lo que esperaba. O sea, fijaos que la gente cuando le hablas de las pautas, a veces pasa como de, yo no suponía que esto era tanto. O sea, se lo has dicho. O sea, la información el cliente la tiene. Pero no notáis esa sensación de, joder, es que parece que si una semana no hago estas cosas, ya todo y he pagado mucho dinerito y estoy yendo a las clases todo el mes. O sea, la gente, no notáis esa resistencia, esa incomodidad como de, sí, sí, entiendo que tengo que hacer pautas, pero esto me empieza a parecer un poquito exagerado, ¿no? No están cómodos, no lo transmitimos bien, ¿vale? La gente tiene una cierta resistencia, ¿sabes? Una cierta tensión cuando se da cuenta realmente que todas las semanas tiene que hacer un pequeño mantenimiento. Aunque se lo hayas dicho y lo haya aceptado, no es lo mismo que realmente después tener que hacerlo. Pero esto es como, ¿estás al día de tu pago a Netflix? Si no es así, no esperes poder ver la última serie. Con el adiestramiento funciona igual. ¿Le has pagado a tu perro el alquiler del adiestramiento esta semana? Si no, no esperes que el perro te deje usar el adiestramiento. Realmente es una idea la de hablar de alquilar el adiestramiento. ¿Sabes? Trico Border Collie dice, si lo tengo que hacer yo, ¿para qué te pago a ti? Cuesta quitarlo. No, porque tú el primer día le dices, con esto lo quitas. Le dices, yo no te puedo vender un adiestramiento. Yo te puedo alquilar un adiestramiento que después le vas a tener que pagar cada semana a tu perro. Y eso el cliente, ¿sabes? Sí que lo entiende perfectamente. Además, no usarlo como un adorno, sino usarlo como un elemento absolutamente sustancial. Yo vengo aquí y no te voy a vender un adiestramiento. ¿Por qué no puedo? Yo te voy a vender lo que te va a permitir alquilarle el adiestramiento a tu perro. O sea, yo voy a construir, yo soy el constructor de la casa, pero el dueño es tu perro. El que te va a dejar vivir en ella es tu perro. Y si no le pagas el alquiler, te va a desalojar. De verdad, esta es una idea muy sencilla, muy clara, muy práctica, muy eficaz y muy rápida de contar. Y que produce una transformación inmediata en la forma del cliente de entender las cosas. Porque además se hace muy natural al hablar de ello. Oye, ¿has pagado a tu perro el alquiler? Esta semana voy un poco retrasado. Se genera un diálogo sobre otra cosa y se quita de la cabeza del cliente esa idea de el alquiler es una cosa que ya he comprado, que ya he pagado y que debería funcionar. Sí, un mantenimiento, pero es como mi coche. Oye, si en vez de los 5.000 le cambio el aceite a los 5.500, pues yo lo he pagado y no pasa nada y va a seguir funcionando. Eso es como lo ve el cliente. Como con el tema de su coche. Como con el tema de, bueno, oye, es mío, el coche es mío. Si me retraso un poco no va a pasar nada. Pues no. Esto es un alquiler. Vais a ver que realmente cambia mucho con los clientes. Preguntar con el cliente el concepto de, ¿quieres usar el adiestramiento? Págale a tu perro el alquiler y podrás hacerlo. Cambia mucho todo el discurso y la relación con el cliente, así como su efectividad a la hora de seguir pautas. Y lo que es mejor, lo hemos podido contar en mucho menos de 15 minutos. Por lo que Beatriz creo que me adeuda... Bueno, no vamos a decir que hemos apostado, pero ella sabe que le toca pagar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! but Gracias por ver el video.